Que no me da la gana, que te tore cualquier chulo sin encanto Que no me da la gana, que te controles si por dentro estás gritando Y abre tu ventana, que se distinga bien tu voz en este ambiente De las sonrisas profundas y de personas sin más de un dedo de frente Que nadie pueda callar, de esconder tu verdad Que sepa el mundo que ya nadie te va a callar Pero que sabrá Neruda cuando dijo que me gustas cuando callas porque pareces ausente Que yo prefiero es el momento en que desatas tus palabras y voy sintiendo tu fuerza ante la gente Te prefiero tan presente, tan real, tan insurgente, te prefiero sin disfraces ni armaduras Te prefiero una canada antes que desvalijada, te prefiero cara a cara y sin censura Te prefiero cuando eres tú la misma que prefieres La misma que prefieres Pero que sabrá Neruda cuando dijo que me gustas cuando callas porque pareces ausente Que yo prefiero es el momento en que desatas tus palabras y voy sintiendo tu fuerza ante la gente Te prefiero tan presente, tan real, tan insurgente, te prefiero sin disfraces ni armaduras Te prefiero una canada antes que desvalijada, te prefiero cara a cara y sin censura Te prefiero cuando eres tú la misma que, tú la misma que prefieres Te prefiero es el momento en que desvalijada, te prefiero , te prefiero sin disfraces de lo que tienes que vivir